Les habla Gustavo Álvarez García Sábal y esta es mi columna titulada Cayó parado y publicada en el diario ADN. Durante los últimos años Gerardo Hernández se desempeñó como superintendente financiero. Como tal le correspondió vigilar a los bancos y a las fiduciarias, a los depósitos y los productos financieros que se mueven en el mercado y sobre todo combatir la captación ilegal de dineros. Dada su seriedad, los ciudadanos creíamos que estaba cubriendo todos los flancos y que la frase, comillas, vigilado por la superfinanciera, cierro comillas, se cumplía en cada uno de los esquemas. Pero llegó la crisis de Intelborsa, que no manejaba libranzas sino la plata de ciudadanos de estratos altos, y fue encontrado pecador. La Procuraduría lo sancionó con diez meses de suspensión en el cargo. Él los pagó, pero Santos y Cárdenas le guardaron el puesto y volvió a ejercer como superfinanciero. Ayer le premiaron su obediencia. Fue nombrado por Santos miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Cuando empezamos a denunciar lo que estaban haciendo aquí y a Cuyá con las libranzas y se hacía evidente, como después se demostró, que había captación ilegal de dinero, Gerardo Hernández y la superfinanciera a su cargo se abstuvieron de aparecer. No dice que les correspondía. La ley les permitió el quite. Como eran libranzas, ellos no se podían meter. No importaba la captación ilegal. Ayer mismo, cuando Hernández le premian su escrúpulo y Santos lo nombra en el Banco de la República, la superintendencia de sociedades, al enajenar a élite y develar su billonaria estafa, repite que era una captadora ilegal de dinero, delito que le correspondía atacar al superfinanciero y no lo hizo. Hay quienes caen parados y Gerardo Hernández es uno de ellos. Se le premia por su excelente labor en el manejo de las funciones que le fueron encargadas.